Música Zafateando lo bonito y eso es Me divina como dice Parietito Suéjate lo bonito Suéjate lo bonito Música 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 ¡Gracias! 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 ¡D Me gusta bailar y me gau, a ritmo de la tambora Eres un sabor de mito, a lo que me chate nada Me gusta bailar y me gau, a ritmo de la tambora Eres un sabor de mito, a lo que me chate nada Eres un sabor de mito, a lo que me chate nada